bien amigos vamos a continuar con el curso y bueno ya estábamos creando el carrito de compras y ahora tenemos que mostrar este carrito de compras pero en la vista no aquí entonces tenemos una sección aquí que es esta donde nos muestra el carrito de compras el total y los productos que tenemos agregados bien entonces si también podemos eliminar de aquí hay otro hay otras plantillas que te permiten editar pero no te muestra la cantidad no es el problema de esta plantilla se no todas las plantillas son iguales no son iguales y algunos te permiten editar por ejemplo aquí otros te permiten tener el total de cuántos productos tienes y pues bueno pero vamos a crear por el momento las dos funciones en el modelo de shopping cart para obtener el total de productos que tenemos en nuestro carrito de compras y el total de la cantidad no que tenemos bien así que nos vamos aquí vamos a shopping cart y vamos a crear aquí esas funciones bien aquí primero vamos a crear la función para contar cuántos productos tenemos bien vamos a crear la función public función y ponemos cantidad de productos bien esto no va a recibir nada vamos a crear una variable aquí la vamos a llamar total y lo que va a retornar es la relación de produzcar de detalles del carrito de compras y vamos a sumar el campo de si nos vamos aquí el campo de cantidad bien entonces con esto ya podríamos obtenemos el total de productos que tiene este carrito de compras y retornamos y retornamos el total o simplemente podríamos retornar desde aquí no esto quitamos bien listo con esto estaríamos obteniendo el total bien ahora lo que tenemos que retornar es el total pero de el precio no de cuánto está comprando cuánto tiene ya en su carrito bien para esto vamos a hacer un for each para poder hacer una operación entre la cantidad que tiene el carrito de compras y la cantidad bien para esto en nuestro carrito de compras tenemos el precio y tenemos la cantidad es el precio del producto y cuál es la cantidad bien esto podríamos hacerlo también de frente llamando desde el producto pero como ya saben el producto puede cambiar de precio así que es mejor almacenar este precio y la cantidad de producto que estamos comprando en este en el carrito en el detalle del carrito de compras bien ustedes lo pueden trabajar de otra forma si quieren yo lo voy a hacer de esta forma bien así que hago aquí el for each voy a hacer el for each de aquí de los detalles bien y tenemos en detalle ahora vamos a igualar este total y vamos a ir sumando el resultado de shopping cart detail del precio por la cantidad bien perfecto esto ya cerramos y ahora si salimos del for each y retornamos a este total bien perfecto ahora nos vamos a la vista de la plantilla principal a la layout web y vamos a buscar dónde está ubicado este carrito de compras bien aquí estamos en la plantilla y vamos a buscar la palabra total bien así que control efe total 50 y 50 bien perfecto vamos a el g de hermano vamos a buscar dónde está específicamente el carrito de compras el g de hermano vamos a buscar dónde está creo que comienza aquí esto es para buscar el placeholder search todo esto sería el carrito de compras bien así que lo vamos a cortar vamos a crear una nueva vista parcial la podríamos crear aquí en web o bueno como es parte de la plantilla principal la vamos a crear dentro de la un momento voy a el control z le voy a llamar así minicart new file minicart punto blade punto php bien ahora vuelvo aquí seleccionó esto corto y lo pego aquí perfecto ahora vamos a incluir ahora vamos a incluir que está en la vista la ya layout punto y este nombre está en la vista la ya layout punto y este nombre bien perfecto debería estar funcionando si yo vuelvo aquí actualizar perfecto me está mostrando el carrito de compras bien ahora entonces aquí ya podemos hacer la modificación primero este 2 que está mostrando está mostrando la cantidad bien así que vamos a acceder a la variable que está llegando a través del provider vamos a al provider o al shopping cart provider shopping cart provider y estamos recibiendo esto no shopping cart nos regresamos de nuevo aquí y vamos a mostrar aquí la cantidad bien shopping cart y accedemos a la función que habíamos hecho de cantidad de productos bien perfecto después aquí me muestra el total bien esto en soles voy a colocar la cantidad que sería el precio total después tenemos aquí la lista del carrito de compras bien entonces lo que se está iterando bien este subtotal es este mismo total que estamos poniendo aquí así que vamos a copiar vamos a copiarlo vamos a copiarlo este es el subtotal después tenemos esto para que nos lleve ya a pagar y donde se están iterando los los productos es aquí así que esto vamos a aquí hay dos productos de ejemplo entonces vamos a hacer el forage de los productos aquí forage de shopping cart accedemos 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 a los detalles ¿no? donde está shopping cart details bien accedemos a los detalles después aquí de los detalles los detalles los detalles tienen una relación con productos de uno a uno a ver vamos a detalles si tiene con producto entonces directamente de aquí podemos acceder a los a los campos del producto bien vamos a pegar esto aquí esto lo voy a comentar y vamos a poner tenemos primero la imagen del producto así que tenemos que vamos a copiarnos de de la vista o bueno primero vamos a colocar aquí aquí va a ser una relación muy grande no? pero primero tenemos que acceder al producto después del producto tenemos que acceder a la imagen y tenemos que acceder a la posición cero de esa imagen bien esto va a ser una consulta muy grande y que se está haciendo desde el lado del cliente así que esto va a hacer que la página sea muy lento bien esto ya vamos a ver cómo solucionarlo para que no para que ya nos envíe todos los datos desde desde el servidor y no tengamos que hacer una consulta desde aquí ya si no está consumiendo muchos recursos bien pero por el momento esto ya estaría funcionando y aquí podríamos acceder aquí al nombre no? name bien perfecto después tenemos el nombre del producto igual entonces copiamos esto y lo colocamos aquí product name tenemos el precio del producto el precio nos vamos al modelo de producto y aquí está precio de venta al precio y tenemos este icono que es el de eliminar y no tiene ninguna función podríamos quitarlo o podríamos poner algo no sé la cantidad de este producto que se está comprando bien pero a ver vamos a ver qué tal está bien está está funcionando bien me dice que tengo cero cero productos y podría poner una validación no? si es que tengo cero si este resultado es cero entonces ya que no me muestra este spam bien vamos a hacer eso vean hacemos un if un if nada más y como ves esto nos devuelve solamente números entonces vamos a hacer la comparación si es igual a cero no si es diferente de cero si es diferente de cero si es diferente de cero me muestra esto bien ahora volvemos actualizamos y bien ahora sí ya no tengo productos en mi carrito de compra compras el total es cero total cero si que me muestre cero entonces ahora no tengo ningún producto bien entonces en el próximo video ya tenemos aquí el carrito de compras ya nos está mostrando entonces ahora sí ya podemos ir agregando productos a nuestro carrito de compras bien vamos a tener dos formas de agregar el producto la primera forma va a ser simplemente dándole clic aquí y nos tiene que agregar el producto esto podríamos hacerlo con ajax o si no también podríamos hacer desde un formulario desde un enlace no que nos redireccione que vaya el controlador del carrito del detalle del carrito de compras agregue este producto al carrito de compras que se encuentra activo actualmente y que me retorne a esta vista o a la vista anterior y bueno podríamos mostrar un mensaje aunque creo que no sería necesario porque aquí ya nos mostraría que ya tenemos agregado un producto y la segunda forma sería desde la vista de detalles de este producto o sea si yo clic aquí todavía no hemos hecho la vista de producto detalles pero o sea si va a ser similar a esto si yo desde aquí voy agregó una cantidad agregó una cantidad esto se tiene que enviar a través de un formulario a través del formulario enviamos y enviamos no solamente el producto el id de este producto sino también la cantidad bien vamos a ver cómo agregar de estas dos formas en el próximo vídeo bien nos vemos hasta la próxima bien nos vemos